Y seguimos por más victoria Y con ustedes el gran charro de Tocumla Si señor Seguimos por más victoria Unidos somos poder Por más progreso pa'l pueblo Vamos en lados con Daniel El gobierno de los pobres Otra vez dice presente Porque quiere erradicar La pobreza entre su gente Y por más salud y educación Vamos en lados con Daniel Por más cultura y deporte Vamos en lados con Daniel Por más hospital y escuela Vamos en lados con Daniel Por más techo para el pueblo Vamos en lados con Daniel Por más vivienda pa'l los pobres Vamos en lados con Daniel Por más bono productivo Vamos en lados con Daniel Por más parques recreativos Vamos en lados con Daniel Y por más calle para el pueblo Vamos en lados con Daniel Y seguimos por más victoria De frente con el frente Porque el pueblo unido Porque el pueblo unido Siempre será presidente ¡Viva el partido! Que vivan los que lucharon Por esta revolución Los que entregaron su vida Por ver libre la nación Hoy un gobierno cristiano Socialista y solidario Va construyendo la patria Que los mártires soñaron Por más puente y carretera Vamos en lados con Daniel Por un país más seguro Vamos en lados con Daniel Por más trabajo para el pueblo Vamos en lados con Daniel Para erradicar las drogas Vamos en lados con Daniel ¡Viva el sentido! Para vencer la pobreza Vamos en lados con Daniel Por más usura cerró en el campo Vamos en lados con Daniel Por más camino, agua y luz Vamos en lados con Daniel Porque vamos de fe, familia y comunidad Y por ser cristiano socialista